Entonces, explorando las noticias culturales aquí en Edición Central, el documentalista chileno Tomás Achurra presentó este lunes su obra titulada Escribir no es normal, centrada en la figura del escritor Roberto Bolaños durante el Festival Internacional Blanes Costa Brava en España. Achurra es un periodista y realizador chileno radicado en Barcelona desde 2021. Especializado en cultura y temas sociales, se ha desempeñado como editor en diversos medios web y su cinta abarca el periodo en que Bolaños vivió en la región de Cataluña desde el año 1977 hasta el 2003, donde se muestra las ciudades en las que residió. Barcelona, Girona y finalmente Blanes, paisajes que nos remontan al famoso camping de Casse de Fels, un lugar de trabajo que aparece en su obra narrativa. Achurra logró capturar fuentes de primera información a partir de su visita a los distintos hogares del escritor. También revela personalidades que fueron influencias determinantes para la obra de Bolaños, críticos, fans o profesionales que han adaptado su obra a otros formatos de este documental que será revelado por primera vez en Blanes.